¿Cómo empiezas, güey? Ahora sí, ¿cómo empiezas en YouTube? En YouTube, pues empezamos, fíjate, güey, con Marco. Empezamos... Un día él abrió su canal y dijo que a los 5.000 suscriptores iba a subir el primer video. No, ¿por qué te gusta un día, dos días? Ya estaban los 5.000 suscriptores ahí. ¿Pero por qué, güey? De este... De una le empezó a gustar a la gente. Gracias, Mariquitos Toys. Desde que inició el canal así se llamó. Yo empecé un mes o después, o dos meses. Dos o tres meses después que Marco. Y el primer video lo grabamos también juntos. Y platicando ahí de qué se iba a tratar también mi canal y esto y lo otro. Fue cuando el tiempito me agarré a este cabrón. Al conejo que primero no quería, güey. Y ahí estaba el conejo cuando andaba en el puro río. Y lo quise grabar y no, 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 no. Así como el loco baila. A mí no me gustan esas cosas y qué, acá y qué, no. ¿Qué hicieron Marquitos Toys y Vitolías en Nogales? En Nogales. Nogales. Advertencia. Los comentarios expresados por el indicado de este capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo. Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de acá entre nos con su compa Voz. Plebes, estoy muy, muy contento. Primero que nada, ¿cómo están ahí en casita? ¿Cómo están ahí en su carro? ¿Cómo están ahí en Spotify, Apple Music, Google Music, Amazon Music y todas las plataformas digitales de música? ¿Cómo, cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Después los trate muy, muy bien. La razón que les comentaba del cual estoy muy contento es porque no sé si se podrán dar cuenta que estamos estrenando set. Estamos estrenando set. Nos venimos a una oficina más grande porque el podcast ha venido dejando. La neta se ha venido dejando y hemos venido mejorando porque de eso se trata esta madre. De que si te da, inviértele para que te siga dando más. Entonces, no nomás hablo que nos den monetariamente. La neta, lo monetario viene sobrando. Lo que nos viene dejando es audiencia y mucho reconocimiento de la gente que donde me paro. Eh, güey, qué perro está tu podcast. Andaba para Florida y hasta en Florida un vato. Eh, güey, la neta, también perro tus podcasts. Y esa madre es bien satisfactorio. La neta, está bien, bien pasa de lanza. Y pues hoy tenemos un gran invitado que va a estrenar el set de este. Que ya tenía mucho rato queriendo grabar con él. Porque se me hace una persona muy interesante. Una persona que tiene un chingo de vivencias que nos puede compartir. Muchos de ustedes ya lo conocen. Muchos de ustedes no lo conocen. Pero, le estoy hablando de mi compa, directamente del Tamarindo. Directamente del Tamarindo, mi compa Vito Lías. Compa. Mapa, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha estado? Todo bien. No se habían dado los tiempos, ¿para qué andábamos? Nerviosón. Tranquilo. Fíjese que... El segundo podcast es que me voy a aventar. Sí, eso te iba a preguntar al inicio que ya habías estado en un podcast. Me aventé uno en Guadalajara con unos amigos allá de una joyería. Y llegué y de una pum, te viento un podcast, Simón. Ay, a ver. Y sí, los primeros, las primeras dos, tres preguntas o palabras, pláticas, como le llames, nerviosón. Y ya después te agarras y ya lo tomas. Lo que pasa, güey, que la clave de esta madre es olvidarte de esos dos aparatos. Simón. Olvidarte de esa madre, güey, esa madre, pues... Es como una borrachera, pues, cuando agarras la plática. De hecho, vamos a... La gente está... El invitado está exigiendo ya bebidas alcohólicas, Paul. Donde que haya algo para... Para que se ponga más interesante la plática. Pero la neta, nos estamos instalando, güey. La neta, nos faltan varios detallitos aquí en el estudio. Sí, fíjate que ahorita que veníamos, me mandaste la ubicación y me dice el conejo. No, yo soy donde es. Dice, ah, pues vámonos, dale para la botica, derecho para la isla. Y nos vamos. Y cuando llego a la casa de esta, mira. Mira, como que la habían limpiado o algo así como deshabitado. Aquí es, sí, me dijo. Y ya ves que te hablé. Dice, aquí estoy afuera. Y ya era acá. Como unas tres, cuatro cuadras, ¿no? Sí, está aquí cerca. Sí, sí, sí. Qué rollo, güey. Bueno, pues sean bienvenidos a un podcast más de Acá Entrenos con su compa Voz. Acá Entrenos con el Loz. ¿Qué rollo, compa? ¿Qué has hecho? Nada, todo tranquilo, güey. Fíjate, güey, que al inicio del podcast sí lo comenté, que si eras uno de los vatos, tengo que admitir, güey, con el cual había querido tener una conversación, güey, porque ya habíamos platicado lo que te decía allá afuera. Sí, mojado. Lo que pasó ahí en el laguna, en la fiesta. En la fiesta, pues. Si eres un vato con el que, es que en tus redes sociales se ve, güey, se ve que eres un vato bien interesante, güey, y que tienes un corrido, y se ve, se ve, entonces pues aquí estamos a echar la platicada. A ver, ¿interesante en qué forma le podrías decir a la gente? Interesante, güey, que la gente, guacha, yo pienso que la gente ve que tú tienes excesos en lujos, camionetas, dinero, pero nomás están viendo eso, pues. Pero yo siento que detrás de ti hay un trasfondo de un vato chambeador. Un vato que, que si le dicen, eh, hay que meternos ahí al lobo porque se atoró un trascabo, te metes y. Siempre soy el primero que va a ir. Digo, no sé, no, o sea, no conozco a fondo tu vida, pero sé que eres un vato, se ve que eres un vato que no se raja, pues si te dicen, eh, güey, vamos a puchar ese carro, eh, vamos a trillar, eh, vamos a. Digo, porque eres del tamarindo, ¿no? Sí, soy del tamarindo. Ahorita tengo pocos que me vine para acá, fíjate. Pero de vez en cuando sí me voy, si me hace noche allá, y allá me quedo también, pues. De mi papá y de mi mamá. Pero ya, ya, ya estoy acá. ¿Cómo te llamas, güey? ¿Te puedes saber? Víctor. Toda la, toda la gente piensa que me llamo Víctor Elías. Ajá. Por, por Víctor Elías, pues, pero no, me llamo Víctor Adrián. Víctor Adrián. Y Víctor Elías salió porque a mi papá sí le decían. Y le decían, le decían Pistolías, que porque era una Pistolía que andaba aquí arriba abajo, que esto y lo otro, eso se refería, ¿no? Sí, sí, sí. Y después Víctor Elías, como que le quitaron el Pistolías por Víctor y Víctor Elías, y ya me quedo a mí. Sí, se va, se va. Ándale. Va a modificándolos a post. Y primero allá en el rancho, mi papá, el Víctor Elías. Y ahora, el papá de Víctor Elías, o sea, ya el Víctor Elías ya quedó como. Ay, a ver. Como acá, pues, por las redes y. Y cuando eras morrido, ¿no te causaba conflicto que te decían Víctor Elías, Víctor Elías? Víctor Elías, güey, siempre. Víctor Elías. Víctor Elías. Víctor Elías, mi camarada, la escuela, Víctor Elías. Víctor Elías, Víctor Elías. A mí, a mí me interesa saber más para atrás, güey. Lo de YouTube, eso ya lo conocemos, que es tú, tú compartes tu vida todos los días y ese pedo. ¿Cómo, cómo llevas tú el día a día, güey, después de que te haces viral con los videos? Famoso, no, no digo famoso porque, pues, digo, para llegar a la fama, güey, se me hace que, famoso para mí cristiano. Sí, sí, sí. Esos vergas que están. Hace un fenómeno. Sí, sí, sí. Conocido, podemos llamarle a... Populares, pues, es raza popular, o sea, toda la raza de ahí del tamarindo, que lo comentaba en otros podcasts, que hay un chingo de talento, güey, en el tamarindo, güey. Sí, te digo, el tamarindo hay mucho talento, güey. Un chingo de talento. Sí, puede ver, los códigos, los códices, Cesarín de los 16, todos, todos los plebes. Que está bien perro el grupón del Cesarín, güey. Está bien perro, güey. De hecho, ayer fue su cumpleaños y no pude ir, güey, una disculpa, me invitó, pero me vine para acá, ahí estuve con la mujer y me dio sueño y dije, ya, ya sabes que cuando tú te bañas y te acuestas ya levantarte, ya no sirve, pues. Es del diablo, pues, dicen, es del diablo. Sí, no, no, me quedé aquí, ya después cada rato nos toca echarnos dos, tres en el rancho, juntos, ahí después se hace la... Sí, yo creo que ese pedo, güey, pues, yo creo que no importa tanto el, 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 el... Sí importa el momento, obviamente, pero yo siento que es válido a veces una disculpa, canal, ¿sabes qué? Pero luego te lo repongo, no hay pedo, o sea. Sí, ya era noche y quiero, ¿no? A mí se me hace cerquita, ¿no? Porque cuando no estaba acá, había veces que hasta tres veces en el día venía, pues, vueltas, en la mañana, en mediodía, en la noche. ¿A cuánto estaba, güey? Está 25 minutos, media hora, cuando mucho. A la entrada, ¿no? A lo que es la zona hotelera aquí, porque yo siempre me vengo por ese lado. Ah, ok. 25 minutos, 20 y en chicoteados. Yo sé, yo no he ido al tamarindo. ¿No conoces para allá? Sí, hay un pedacito que, que varias veces, yo al día siguiente que me iba borracho, güey, un día, el año pasado tenía un carro en Deportivillo y me fui borracho. Y ya era lo que era, ahí uno, uno se cree Superman. Sí, güey. 2.90 en el carro, güey. ¡Hala! Y grabando, grabé el estado, me acuerdo, y me acuerdo que lo subí y me dormí, pues, me levanté al día siguiente y una bola de mensajes que, con cuidado, compa, o ande más tranquilo. ¿Por qué subió, qué? Y ya miro, le estaba de borrachera, pues, le estaba de ingato, madre. De hecho, se lo mandé a una página, los plebios aquí de Supercar de Culiacán, lo subieron en un momento, en un porcho rojo que tenía. Y ya después te quedas como de, vas a 20 minutos, media hora de camino y con esas mamadas, cualquier animalito que te agarre, güey, das vueltas y una velocidad de esa, aunque sea más seguro el carro, te partes en tu madre. No, mames, güey, o sea, esa madre está bien, yo creo que a 300 kilómetros por hora se me hace, no sé, estoy opinando desde mi punto de ignorancia, que despegue un avión, Paul, estoy en lo correcto. Más o menos, como a 300 kilómetros por hora, según yo, despegue un avión. A ver, búscalo ahí, ahorita salimos de la duda. Pero, pero igual como dices tú, güey, pero entonces con qué, con qué aprendizaje que te quedas, güey. Te dejó algo bueno, me imagino. No, sí, ya, ya. De hecho, no creas que tomó mucho y antes y era más pisteador. Ajá. Tenía dos meses que no pisteaba y ahora en el compañero a la mujer me eché unas copas y hasta ahí, pues. ¿Cuántos años tienes, güey? Tengo 26. Qué tan morro. ¿Y tú cuántos años tienes? 29, güey. ¿29? ¿Eh? 280, güey, más o menos, fíjate. ¿Y en eso andabas, no? 292 levantó el carro. ¡Ala! O sea, esa madre, güey, traes alas. Y vuelas, güey. A lo mejor te levantas, güey. Sí, güey, pues a esa velocidad despegue el avión, güey. Y sabes que no me acuerdo, güey, del video ese de cuando yo lo grabé, no me acuerdo. Ya hasta el día siguiente que aún miro el estado. ¿Tú sabes que cuando ando borracho uno en caliente el video al carro manejando y con la botella o algo? Ahí sale nomás el marcador del carro y como que lo acerco y se mira la velocidad que va. Pero fue como unos seis segundos, ponle, lo que grabé. Y lo subí al estado. Porque hay que te metes al WhatsApp y pones la camarita y solo se sube. Sí, sí, sí. Y lo subí y al día siguiente, verga, si ando mal. Ya de que te quedas en la mente, si ando mal. Sí, sí, sí. Normal hay que calmarse un poco. Fíjate que a mí me pasó eso en mi cumpleaños, güey. Me puse una borrachera, güey. A la verga mundial, güey. Y al día siguiente me bañé y todo el pedo y salí yo a la cochera. Ah, pues yo vivía en la oficina esa donde... Donde llegué ahorita. Ahí vivía. Y al día siguiente salí yo para irme para la casa de mi papá, para el recalentado. Pues no estaba en mi carro, güey. Lo había dejado en la fiesta, güey. El chino bucana, mi compadre chino bucana fue el que me llevó. Pero yo no me acordaba, güey. ¿No te acordabas? Yo no me acordaba. A mí nunca me ha pasado que se me borraba el cassette, güey. Y ese día amanecí bien malo. No sé qué. Agarré la llave del carro porque las tenía ahí. Sí, sí, sí. Pero el carro estaba en otra parte. Estaba en otra parte. Estaba en la casa de mi papá. Esa y de la verga me lo robaron. Sí, dije, ¿qué pasó? Ya le hablé a mi carnala. No, ya mi carnala. No, que andabas bien pendejo. Que tienes que disculparte con dos, tres gentes. Y yo, ¿qué pasó? Que corriste un chavalo. ¿Qué? Un crudón morano. Sí, güey. Chinga más, güey. ¿Qué? ¿Corría quién? No, que a este, a este. Y ya le habló a mi compa. Oye, güey. Así, no, güey. Todo bien. Pues se entendió que andabas cotorreando. El pedo es cuando otro ande igual de batalloso que uno. Pues que, ¿por qué me va a decir algo este borracho? Y tú el otro. Hombre, güey. Y dale verga el asunto. Mi compa Paul dice que no. El Paul se durmió en su casa y se despertó. Y estaba con el carro prendido en la cochera el viejón. Lo bueno que no tiene portón si no se muere a la verga. Sí, ¿sabes por qué habito yo mucho la borrachera así con mucha gente? Oye, porque pasan esos tipos de detalles, pues. Entonces, güey, en este medio tú debes de conocer igual que uno. Que, vamos a suponer, que tengamos fiesta aquí. Y tú peles con alguien. El que va a estar mal siempre va a ser uno, güey. Por ser la figura pública. Por ser el que conoce todo mundo. Y por el Vitor Lías la hace de verga porque trae feria. O porque se le subió. Y esto es mentira, güey. Sí, sí, sí. Entonces, lo que hago yo ahora. Si pisteo. Los plebios aquí, el conejo y uno pistean. Bien, invito nomás a mi compo Humberto. O los que andan conmigo de mi círculo. O marco los plebios. Y pisteamos nomás nosotros, pues. Porque ahí no va a haber detalle, pues. Y si te pones pendejo. Los mismos plebios te hacen el paro de... Fíjate que... Cálmate. O ellos mismos te mandan a acostar, pues. De que lleguen, acuéstenlo, algo. Es como si yo me negara manchado. Que no me dijeran por las pinches manchas de la misma. Que estamos de acuerdo, güey. Que no debe pasar de a burla, pues. Sí, sí, sí. Pero si un distintivo por decir. Oye, güey. Ah, el muchacho que... Viste que el muchacho que tenía la mano manchada. Ah, sí. Y ya, pues hasta ahí. Sí, ya está ahí. Cuando ya pasa burla es cuando ya. Es cuando ya, sí. ¿Sí te echaron burla a ti o esa madre reciente, güey? En su momento, güey. Porque a mí me empezó en... Tercero de prepa. Tercero de prepa. Y yo digo que... Esta madre sale de nervios, pues. Yo era muy preocupón de más, güey. Siempre en ver... Yo siempre dije que si para los 25 no tenía una estabilidad económica bien. Y no iba a valer verga en la vida. Y creo que eso fue lo que me pasó esto. Pues yo le buscaba por aquí, por allá. Por allá viendo qué hacer, pues, en la prepa. De hecho, güey. La graduación de la prepa. Todo mi salón, todos mis amigos se fueron... Se fueron para Mazatlán de graduación. Y yo me fui a chambear. Yo viendo los videos, teníamos un grupo. Donde andaban todos divirtiéndose. Y yo chambeando, güey. Decía yo. Daría lo correcto, me vine para acá. Y no, pues ya después que traía la feria, pues ya era diferente el rollo. ¿Y qué piensas? Que sí lo hiciste. Eh, no. Sí, cómo no. Yo digo que si fuera tenido la mente más cerrada. A lo mejor fuera distinto el rollo. Oye, güey. ¿Consideras que a lo largo de tu vida has venido concentrado en lo que haces? Desde morrillo, desde que tienes uso de razón. No. ¿Cómo te lo explico, güey? O sea, más bien formulo más bien mi pregunta. ¿Vives al día o vives tú? ¿Planeas, planificas cómo vas a vivir? Nunca planeo nada porque lo no planeado sale mejor, ¿no? Siempre, como yo nunca pensé en mi vida que fueran servidos para el YouTube. O yo nunca fuera a pensar que fuera a trabajar de esto, que fuera a hacer esto, lo otro. Siento que las cosas solas se han ido dando, pues. Como de que un niño cuando está niño, ¿qué quieres ser de grande? No, pues policía o bombero o futbolista. Yo nunca pensé en eso, güey. Yo nunca pensé en nada, güey. Nada. O sea, lo que se viniera dando, yo me iba remangando, machín. Pero por decir, ahora que ya tienes el reconocimiento de la gente, güey, que eres popular, que tienes tu tienda de ropa que implica una responsabilidad, pues ya me imagino, como tú dices, o sea, ya estoy con mis compas y aquí me siento a gusto. Sí, sí. Porque tú sabes que todo esto implica una responsabilidad, pues, entonces ya todo lo, siento que ahora lo haces todo más cauteloso, pues, más. Más con ganas, o sea, tú dices como más centrado en las cosas, pues. Exacto, güey. Más centrado de no más arrebatado. Antes a lo mejor no hacías videos y, ah, pum, y remangabas y iba a patinar aquí y no te fijabas si había una primaria a lo mejor. No, no, le vale madre a uno, güey. Y ahora tu vida cambia, güey, o sea, ya. Sí, sí te fijas, como te digo, güey, en el rancho si uno anda cagándola estás en el ojo del huracán, como quien dice, porque eres el que tienes que poner el ejemplo, pues, a los morros o eso, porque la mayoría del rancho yo sé que miran los videos, pues, aunque, ah, yo no miro a ese verga o algo así, los miran, pues. Porque llegas a una borrachera o algo, me ha tocado, tú sabes, cuando estás borracho o algo, llegan y te saludan unos si estás afuera de tu casa y, compa, qué perrón que hizo esto y lo otro. Bueno, que no, este cabrón no miraba los videos, pues, entonces, ¿cómo sabe? Sí, 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 sí. Entonces, sí, es más tranquilo tener ese rollo. El, el, te la llevas más relax, dices. Sí, ándale. Ah, ok, ok. Sí, hago mi desmadre, como vieron en los videos ahora, en las lluvias y eso, pero trato de hacerlo en las orillas o donde no puedas afectar a alguien, pues. Ajá, sí, sí, sí. Y, y regularmente, ¿qué, cuáles son tus pasatiempos, güey? ¿Qué haces? ¿Qué hacías en el rancho? En el rancho, en Tamarindo. Vamos a regresar un poquito más, güey. A ver. De morrillo naciste, tú eres el que, ¿de cuántos hermanos? Soy el primero, güey. Soy el primero de mis, de mis papás. Tengo dos hermanos más. Una muchacha, que es mi hermana, la, la directora ahí de la boutique, o sea, la gerenta, pues. Ah, ya veo. Y mi hermanillo, de 11 años. Que él andaba queriendo ahí hacer videos también. De hecho, sí, sí lo miraba la gente mucho, nomás que por ser menor de edad, ya se hubo complicaciones en el canal y eso, y, y ya no se pudo. Pero ahí anda queriendo otra vez, güey, viendo cómo le puede hacer, para, para hacer videos bien trucha. Es lo peor de los morrillos, güey, ahorita que le sabe más que uno, la neta. Y fíjate que antes no salía, y ahora ponde, voy, vamos, güey, vamos, en caliente sube conmigo y lo cargo arriba, abajo. Le está gustando el cotorreo. Le está gustando el rollo, pues, ya tiene 11 años. Ya cuando entra en la secundaria, uno, tú sabes que ya lo que quiere es puro desmadre. ¿Y qué cambia, güey? Ahora que tú vives la niñez de tu carnalillo, de esa niñez a la que tú tuviste, güey. Es totalmente diferente, güey. Totalmente, porque antes yo nunca usé un teléfono a la edad de él. Un iPad. Nada. Ahorita este güey, gracias a Dios, tiene tres motos, fíjate. Tiene una cuatrimoto y dos motos de dos llantes, una crocilla y otra. Yo no tenía nada, yo deseaba, compa. Una, una motorcilla. ¿Pura bici? Una bicicleta en vergiza. Y a frenarle con el pie descalzo. Sí, a huevo, a huevo. Sí. Y, y, y en esa, pa' la tienda, eh. Pa' todas partes. ¿Y tú le ibas a dejar a... Yo salía a la primaria y en el rayazo del sol en la bicicleta con mis compas. ¿Ibas a la primaria en bici? Sí. O a pie, a veces. Eres muy canijo los plebios, porque cuando iban los primeros, segundos, los de quintos, estos te robaban la bicicleta a la verga. Te la ponchaban. Ya sabes tú cómo el rollo, güey. Pero, ¿y qué bullying, qué bullying y qué merga? No, antes no era... No, ¿qué bullying? No. Carrilla y aguante. Si acá no te hacían la ley del palo, ¿te acuerdas? No, sí. Un pinche sacacacas a la vez. Sí, morda. Y era todo. ¿Y qué comías en la primaria, güey? ¿Qué disfrutabas más comer en la primaria, güey? ¿Cuánto te daban para gastar? Como cinco pesos, diez. Vale, verga, no le daban a uno, güey. Juegos, su chingada madre, la neta. ¿Pero sabes cuál era el ajo con la manga mío ahí? Mi abuela era la de cooperativa, güey. Ay, papaya. Hacía unos burritos de harina con frijoles puercos y la coca en bolsa, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. La coca en bolsa y ahí era. Hay burritos que no saben qué fue con la coca en bolsa. No, no, no saben. Por eso me acuerdo la coca en bolsa. Ahí le va, plebés. Ármense este snack y nos etiquetan ahí al Vito Líaz o a mí me etiquetan. Un burrito de tortillas de harina. ¿Con qué hay adentro? ¿Un frijolito? Frijoles puerco le echaban. Puro frijoles puerco. Puro frijoles puerco. Y una bolsa de plástico transparente. De heladito, pues. En la que hacen los heladitos, pero con coca. Pero échenle una coca de vidrio. Tiene que ser de vidrio. En base verde, en base verde. Y un popotón. No, hombre. No sabe igual, güey. La neta sabe más pasar. Sabe más pasar. ¿Quién sabe por qué? Si la tinta tocó. No, pues tú qué, verga. Este inventó la coca, la verga. No, sí es cierto. La coca de 600 en envase de plástico. La de vidrio sabe más pasar a la de vidrio. Sí, sabe. Mi abuela me decía a mí, güey. Mi abuela fumaba y me decía, tráeme unos fiestas. Me decía, unos cigarrones fiestas. Y una cocona de envase verde. Una vez le llevó una coca con envase blanco. La regresó. Me retachó la verga. Oye, te chingas tu madre. Que envase verde. Dile a la vieja. Hijo de ese chingado. Oye, dice mi nana que envase verde. Oh, que tu abuela que es mañosa. Dale, pues. Dale, nana, aquí está. Oye, güey. Retomando el tema de la niñez. Fíjate, ese es un muy buen tema, güey. Porque ahorita mucho morrido, pues ya no saben qué son las canicas, los trompos. No, ya no. ¿Cuántos trompos quebraste? No, varios. Varios. Se me da que eras perro para los trompos. ¿Sabes qué? Que los dobles cabezas mentados. Y eso a mí siempre me gustó jugar con los trompos de plástico. Sí, sí, sí. Los compas míos los de cera todos. Y yo con un trompón de plástico y pa, a los otros. Ah, o sea, sí, sí, sí. El de cera no es igual al de plástico. No es igual. El de plástico es el hueco, dices tú. Es el hueco. Que le echábamos. Yo le echaba algodón, me acuerdo. Le echaba algodón a uno. Lo que quieras meterle y ya va que se destapa. Sí, moj. Lo que sea. Yo lo rellenaba de piolas también. ¿Y cómo lo tirabas? ¿Parado o volteado con la punta para arriba? No, no. Normal. Normal. Nunca supe tirarlo con la punta para arriba. Yo me enseñé. Cuando lo tiraba con la punta para abajo, lo tiraba como acá. ¿A de lado? Así. Así lo tiraba. Y yo veía que el otro morro, güey, agarraban y sacaban la lenguona. Y pago a la verga. Y yo decía, tengo que enseñarme, güey. Tengo que enseñarme a punta. Quebré varios, güey. Hacías la rueda con la huele de trompo adentro, ¿no? Para el que lo sacara era el de él. Y me enseñé, güey, me enseñé a volteado. Y estuvo bien perro, güey, porque yo ya le agarraba el... Ya sabía que si me ponía aquí, el trompo iba a caer ahí. Y no, y era... Pero eso me hice, güey, a base que me quebraron un chingo de trompo. Porque era malísimo para los trompos. Era malo. No, pues, nadie le ha enseñado de nada. Y yo decía, tengo que aprender, tengo que aprender. Lo que nunca me gustó fue las canicas. A mí sí, sí, sí. Ese sí, sí, estaba perro. Ahí estaba, dos, tres, no creo que acá, pero sí. Y había raza que... Aquí arriba y pavo, el canicaso, ¿no? También quebraban las canicas. Sí, quebraban canicas, güey. Yo ese man nunca le... Ni al yo-yo. ¿Qué más jugaba, güey? Sanguinario. ¿Cuál es ese? No me tocó. El de la pelota que le rebotaba en la pared. Ah, nosotros le llamamos la pared chillona. Y que si te pegaba y caía, eran vergazos, ¿no? Ese me tocó en la secund... No, en la primaria me tocó también. Ese eran chingazos de... Ábrete. Hasta que te entabas allá. Sí, sí, sí. ¿Qué más, güey? ¿Qué más vivías ahí en la juventud, güey? Jugábamos también, güey, a los hoyitos. Hacía un hoyo. Yo soy primera, segunda y una bola de hoyo, ¿no? Sí, moja. Y agarraba la pelota y la aventaba así. Si le caía el tercero, todos corrían. Y el tercero iba y la agarraba. Y tenía que pegarle a uno para que era como la... Ah, como la cholla. Ándale. Pegarle y ya había tres vasos, pues. Y ya le daba la vuelta a las bases. Y si ese que le cayó no le pegó a ni uno, era un huevito. Y a los tres huevitos eran vergazos también, mamá. Güey, qué perro los juegos de antes, güey. Era bien perro, güey. Pero antes, yo me acuerdo, güey. Antes. Ahora, si a los morridos no le prestan el iPod, el celular, se envergan. Antes era si no te dejaban salir. Si no te dejaban salir, güey. ¿A qué horas te metían, güey? A las ocho y media. Eh, guamita, me metían a las ocho, güey. A las ocho y media. Eh, órale pa' adentro. Eh, hermano. No, 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 no. Mañana hay que ir a la escuela. No, no, no. Y ahora los plebios no salen, güey. Se le llevan en el aire. Ay, nomás. Como yo le digo a mi canal, hombre, loco. Yo tuviera esos paratos que tienes tú, güey. Qué esperanza que yo me llevar en aquellos tiempos en la casa. Ya te hubieran matado, yo creo. Sí, te das cuenta también, güey. Yo salgo a un mandado o algo cuando estoy en el rancho. A las dos, tres de la tarde. Y esa hora antes, todos los morrillos jugando. Ni un plebio. No era escueto. No era escueto. Todos los morrillos con el teléfono adentro. Y en las cuestiones de la alimentación, ¿ha cambiado también o no? ¿Cómo la alimentación? O sea, lo que tú comías antes, lo que comíamos antes a lo que comen ahora los morrillos. ¿Con qué comida creciste tú, güey? Ahí en mi casa no, fíjate, ha sido la misma. La misma. En la casa nos gusta mucho el bistec ranchero, güey. El bistec ranchero con frijol y mi mamá, desperdía cuatro veces a la semana, se levanta o cinco, tortillas hechas a mano. Y siempre ha sido mis carnales y mi papá y todo, siempre ha sido lo mismo, pues. Machaquitas. Sí, ándale. Quesito. Papas con chorizo, todo eso. ¿Quién se la discute para hacer quesos ahí en el tamarindo, güey? Pues ahí dos, tres queseros, fíjate. ¿Quién es la punta del tren ahí? ¿Cómo se llama el señor este? De hecho, fíjate, hasta una vez un profe aquí de la universidad. Tráeme un queso, dijo, de con fulano allá, dijo. ¿Cómo le dicen al viejón este? ¿Cómo le dicen conejo a los hermanos, güey? A los que viven ahí por el expendio de Conachali. ¿Y quién es eso? No, no, no. No me acuerdo, güey. Por eso son hermanos de la religión y hacen queso, güey, bien perra. ¿Neta? Ahí te gusta comprar el queso, güey. Ahí lo compramos. Qué perro, güey. Es que sí. Y ahora que te vienes a la ciudad, sientes que, aunque ya te la pasas así, qué extrañas de ir el tamarindo, güey. Como todo el día en la calle acá, güey. Vale verga, güey. Todo el día en la calle acá. Porque se te facilita. Es como cuando vas para el otro lado, güey. Ándale. Cuando vas para el otro lado, a mí, güey, se me olvida tomar agua, güey, cuando voy para el otro lado. Casi ni tomo agua, güey. Y esta vez que fui, le dije a mi carnal, eh, recuérdame tomar agua porque no mames, güey, ni tomo una agua, güey. Tenía mayo, junio, julio. Tres años, tres meses que no iba para el otro lado. Y yo fui ahora el mes pasado. Y tenía casi el año, güey, que no tomaba refrescos. Y allá fui y tomé. La verga, yo tenía tres años que no venía para acá. Refrescos. Y no te cayó pesado, güey, cuando... No, fíjate que no. Oye, vi el video de Marquito que... Que subió el... Le vale verga, ¿no? Que hablando inglés le va a decir... You, me... Con el niño, ¿no? And you... No, güey. Si supiera, mijo, le dije. Está bien perro esa madre porque se le atoró verga. No, no le atoró. Nada se le atoró a mi compa la mierda. Ahí estuve platicando una vez con él, güey. Y me platicó ahí unas anécdotas contigo. Y tan perro, güey. Sí. Esta perro, ¿cómo ha venido creciendo el... ¿Desde cuándo... ¿Desde los cuantos años se conocen tú este, güey? Fíjate que yo conocí a Kevin primero, güey. Ah, ok. En la universidad. Haz de cuenta que yo entré a la universidad y entré en la tarde. Ya no hubo cupo a la mañana. Cuando yo en segundo me cambio, entré al salón con Kevin. Y de una, güey, de que entré, nos empezamos a llevar. Yo vi la chispa de mi compa. Y él vio la mía y yo digo como que lo mismo, güey. ¿De Kevin? Sí. Y nos empezamos a llevar. Y yo era bien vago, güey. Y una de esas me dice en los plays. Mi respeto siempre ha estado centrado en primero lo primero y después lo otro. Entonces me dice un Halloween. ¿Qué onda, compa? Vamos para el otro lado. Me dijo. Vamos a hacer esto y lo otro. O sea, de trabajo para allá. Verga, dije. No voy a pasar Halloween aquí. Pues es que Halloween aquí en Culiacán se pone bien perro. Ámonos, compa, le dije. Y nos fuimos. Entonces nos fuimos y es cuando conozco a Marcos. O sea, yo lo conocía en la forma de que con él mismo. Pues que lo saludaba en su casa cuando me tocaba alguna fiesta o algo. Pero en ese viaje fue cuando ya nos empezamos a llevar más, pues. Llegamos del viaje y como a los tres, cuatro días ya Marco y yo, que a lo mejor fue lo que te contó, solo ya para el otro lado, pues. Para Estados Unidos morrillo, güey. Teníamos 20 años, 19. Y toda la gente ya agarraba cura. Verga, estamos ríos para acá. Y íbamos y regresábamos y así anduvimos y nos empezamos a llevar. Y de donde empezó a salir todo. Empezó a salir todo. Si tú podrías describir, güey, y se la voy a preguntar a él también cuando estén aquí en el podcast. Con una palabra, Marquitos, ¿qué palabra sería, güey? Describirlo, ¿cómo dices tú? Como persona, güey. Sí, como persona, como amigo. Como amigo. Como lo que él ha sido contigo, pues. Es una persona muy directa y muy leal, güey. Que él no va a quedar bien contigo con decirte una mentira, pues. Es lo verga que te va a llorar por siempre, te va a hablar con la verdad del morro. ¿Y por qué, güey? ¿Por qué? Tomando el tema de que tú dices que este güey es real. Claro, no lo pongo en tela de juicio, ¿verdad? Sí, sí. O sea, no tengo por qué no creer. Pero ¿por qué esas personas, güey, que son más reales ante la sociedad? ¿Por qué tienen más pedos, güey? Porque hay mucha falsedad en esta vida, güey. Mucha hipocresía, güey. Sí, de que, pues, como puede pasar aquí contigo, no pasa conmigo y con todos. De que llegan y, compa, te abrazan, te besan lo que quieran y se van. Están hablando pestes de uno, pues. Entonces, ¿qué pasa acá? Si, bueno, en mí y en lo que es de la bolita y de nosotros, si llega alguien hablando mal de alguien más, esa persona en caliente no le vas a decir cállate, pues. Nota de que no está en el ambiente que tú estás, pues. O sea, si a mí llega alguien hablándome, gracias, güey, mal de ti, entonces, ¿qué voy a pensar yo de esa gente? Este güey, ahorita que se vaya conmigo a hablar mal de mí también. Así es. Entonces, así es el rollo, pues. Sí, en el podcast del Conejo mencionaba yo, güey, que mucha gente se le olvida. Y sí son temas que me gusta recalcar, güey, porque, pues, a mí no me gusta que la raza le vaya mal, güey. A mí me gusta que, pues, hay que remar parejo. Hay unas, hay veces que hay que hacer excepciones. Pero yo le decía a este güey, a mucha raza, güey, se les olvida ser agradecidos, güey. Sí, como te dije ahorita afuera, güey, ayudas tú a alguien, pero ¿qué pasa? Es la gente esta a la que voy, que llega con alguien más. Y me ha pasado, pues, con dos, tres chavalios que no andaban conmigo. Llega con alguien más y, no mames, güey, se está haciendo rico contigo, guacho, el morro, los carrones que traen. Pero la gente no sabe si nomás género de YouTube, no sabe si nomás género con él o algo, pues. Tú más que nadie debes saber cómo es el rollo este de las redes. Entonces, sí me tocó, pues, de que llegaban molestos. Hasta, de hecho, a veces el conejo cuando andaba, cuando andaba mal, que llegaba y, no, hombre, loco, que estás agarrando un dineral y a mí me das poquito o algo. Pero ahora que tiene su canal de YouTube, ya sabe cómo está el rollo por ese lado. Como siempre yo les digo, güey, ¿tú crees que lo que yo gano me alcanza a mí, güey, para pagar mis mensualidades de la casa, del carro, de la boutique, güey, de los chavalos que chamean conmigo, güey, mi gasolina, mi comida, todo. Y ya se quedan como que verga. Es cierto. Y ahí sale la realidad, pues, de las cosas. Y me imagino que eres un vato que estás percibiendo el mejor dinero de YouTube y de la boutique. Pero me imagino que no te conformas con eso. Me imagino que sigues buscando por otro lado. Sí, siempre, güey. Pero la raza no ve eso, pues. La raza nomás ve de esto para acá, lo que le conviene. Ándale. Y, pues, la neta, está bien Zara, porque, de hecho, mi compadre le decía a los... Tengo un equipo de editores aquí. Son unos tontos para pedir aumento. Y les dice mi compadre, oye, güey, está bien, quieren aumento y eso. Y ustedes ven que a mi compadre le está yendo bien. Pero no lo más le va bien del canal. O sea, él le busca por otro lado un business por allá que le vendieron un carro. Sí, te lo explico. Pero, pues, de eso se trata, pues, de... Porque tienes que buscarle de muchas formas, güey, porque yo traigo en la mente que nada es para siempre. Este va a llegar el momento en que YouTube, ojalá fuera toda la vida, no. Es una fuente de ingreso buena. Pero yo estoy consciente de que en algún momento puede tronar, pueden cambiar las normas. Puede pasar como todo. Pues, como ya ves, primero no te pedían el... El seguro de... El que lo que te quitan ahora, pues... El impuesto, el impuesto. Ándale, no te lo pedían. Y la neta sí es un billetón el que te quitan. Sí, güey. Es una feria. Entonces, de algún otro momento que llegara a pasar algo de que te pagaran el 10% de lo que te pagan ahorita. Sí, sí, sí. O sea, la gente lo ve como de... Ah, el morro nomás con los videos es un dineral. Cuando yo te grabo un video en las dunas o algo mínimo, mínimo por lo bajito son 6, 7 mil pesos de inversión para el video. No sabes si los vas a sacar. No sabes. No sabes. Es un volado. Muchas veces sales tablas, muchas veces ganan nomás la mitad de la inversión. Hay veces sí la sacas o algo, pero... Cabe aclarar, yo voy a mencionar esto, no nos estamos quejando porque realmente sí se gana bien en YouTube. Cuando sabes hacer las cosas y tienes hambre, tienes ambición, lo vas a lograr. Pero a mi ver, yo tengo 6 años, compa, pegándole al YouTube. La gente con el podcast piensa que yo soy nuevo en esta... Eso es a lo que me refiero, pues. De que no sabes tú cuándo se puede acabar, a lo mejor antes te iba un poquito mejor o más malo, ahorita está yendo de otra manera. Es una balanza la vida, güey. De que tienes que buscar otras fuentes de ingresos, güey. Sí, sí, sí. Pero eso está bien, perro, lo que acabas de decir, güey, que dices. Es una balanza la vida. Es una balanza que cuando se empieza a inclinar por un lado, tienes que... Tienes que echarle más tierrita a este lado. Sí, sí, sí. Porque no puedes ir por la vida, siento yo, güey, recargado, ni muy rápido ni muy lento. Tienes que ir al paso. Tienes que ir al paso, pao, pao, pao. Y te aclimatas o te clichingas. Pero volviendo al tema de eso, de que en YouTube, YouTube no va mal, no nos va mal, gente. Ni me estoy quejando, no me quejo. Me encanta mi trabajo y con los ojos cerrados yo puedo decir que a ti también te encanta lo que haces, güey. Y a lo que voy con eso es que les trato de decir que tienes que buscar otras fuentes que en algún momento se te puede acabar, pues. Está como cuando estás trabajando, güey, como aquí tu editor o algo, puede llegar un momento de que ya no te guste a ti, ¿sabes qué, güey? Ya voy a buscar otro editor. O sea, el trabajo puede que se acabe y como te digo, ojalá y no. Y sí, a mí también me gusta más ching los videos, grabar. Te agarras, pues, y está chingón que te guste tu trabajo, pues, que lo hagas con ganas. No, lo disfrutes, güey. Que lo disfrutes. A mí un vato me dijo, compa, me dijo, tiene que entender que en la vida nadie es indispensable. Y me quedé yo, güey. ¿Qué te dio a entender? Ay, a ver, ya. Me dijo, si tú te vas, va a llegar otro peor o mejor que tú. Sí, sí, sí. Pero no vas a hacer falta, güey. Tú te mueres y a la gente para mañana te le olvida, güey. Te le olvida. Y tan, tan, te hacen tus homenajes, te hacen tus novenarios, sí. Ahí está el mensaje cuando todos te quieren. Ahí está. Ahí está el mensaje cuando todos. Por eso, compa, yo les comparto este mensaje a toda la raza. Yo cuando tengo oportunidad, güey, de abrazar a mi jefa, que tengo la fortuna de tener a mi mamá y a mi papá y dos hermanas. Yo cuando tengo la oportunidad, yo llego y las abrazo y abrazo a mi mamá, a mi papá. Antes no tenía la confianza esa con mi papá, pero la fui y la dije, pues, a la verga, tengo que hacer que mejore esa madre. Y ahí yo con mi papá la abrazo y, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? Entonces, pero está en uno, pues, está en uno, güey. Porque muchos hijos quieren hacer que el papá cambie. ¿Qué va a cambiar el papá? No, sí, está perro, güey, llegar y poderlos invitar a comer, güey, que antes, pues, no podías, pues, de que estabas morrido ellos. Y, papá, que al día te enseñamos a, ¿dónde, qué quieres comer? Y, entonces, está bien chingón. Esa madre te da un vergal de, ¿cómo se dice? Te motiva, pues, te motiva un chingo, güey. ¿Quién fue más duro ahí en tu casa, tu mamá o tu papá? ¿Quién te echaba más chingazos? Mi papá, pero no fue, o sea, fue de cuando que la cagabas, pues. Mi mamá siempre fue la alcahuete en todo, hasta el momento, pues. Y ahorita ya mi papá también. Ya, pues, es que yo digo, güey, que al momento que tú no morro, te pegan tus pajuelazos porque, para que se alinee este cabrón, para que si te estás desviando, para que tú lo vas a encarrilar. Y acá, pero sí, de este, yo primero tenía más confianza en contarle las cosas a mi mamá, pues, porque, aunque yo estuviera mal, ella me decía, y le dijo, así, así, así. Mi papá pone que también, pero yo lo miraba como. Una autoridad más. Sí, pues, ya de que, a ver, me va a regañar el viejo o algo. Y ahorita ya no, pues, ya, la pago a hacer esto y esto y lo otro. Y como, hace días lo dijo, estaba tomando ahí, y yo lo escuché, pues, ay, que este cabrón es bien inteligente. A ver, que digo, entonces ya, ya sabe, ya, o sea, ya también se da cuenta que ya está más maduro uno, pues, de que no voy a hacer algo para cagarla. Eh, güey, pero esa madre, aunque tú no lo sientas, güey, sí lo transmites, güey. Yo también considero, te digo, es la segunda vez que platico contigo, considero que eres un vato inteligente, güey. Sí, la neta, no, 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 por acá va, por acá, va a chupavol y la verga. Pero a mí me gusta reconocer cuando la raza estrucha, cuando la raza le va bien y ese pedo. Y lo mismo pienso en Marquito, güey, y ahí están las pruebas. Está bien inteligente el morro, mi compa Machín, Kevin también. O sea, yo digo que a ellos fue lo que les aprendí eso, güey, de primero lo que deja y después lo otro porque me tocaba, güey, que hay veces yo estaba esperando el fin de semana para salir aquí en Culiacán, pues, que se nos empezaba a ver la monedita de que podías ir y comprarte una botellita si querías alantro algo. Y que, compa, salió cham, vámonos, inga, tu madre. Y ahí vas, pues, pero ya después te vas acostumbrando, güey. No acostumbrando, pues te estabas dando la idea de que es cierto, pues, primero lo que deja y luego lo que apendeja. ¿Qué fue lo más importante que dejaste de asistir o de ir por chambeada? Fiestas en la familia, güey. En su momento no lo pensaba así, ¿no? Pero ahorita ya que creces, que te das cuenta que ya no está el abuelo, que ya no está la abuela o así. Fiestas en la familia, reuniones familiares. Porque tú sabes que las amistades... Pero si te pega esa madre. Pues sí, güey, ya no están, pues. Yo era muy apegado a mi abuela materna, ya no está. Yo toda mi infancia ahí porque te doy cuenta que cuando, acá en otra casa siempre que vivíamos con mis papás, no habíamos ríos de mi edad en la cuadra, güey. Y con mi abuela, todos los vecinos eran puros morrillos y ahí, ahí anduve yo para arriba y para abajo. ¿Cuál era tu cliquilla ahí de morrillo, güey? Era el vecino ahí, el de enfrente de unos primos. ¿Pero cómo llaman para ver si se acuerdan los plebes? Ah, los plebes. Con el que vamos a llevar a ver el güero le decían a mi compa, ese primo mío, güey. Allá anda todavía. Allá anda todavía, se casó, tiene una niña, saludos para su carnal y para él. Un chavalo aquí de enseguida, que son los dueños donde va Marcos al box. El Osvaldo y Lalo. Y otros camaradas que se vinieron ahí para Culiacán. El Neto, le decían, Alexis, otro camarada de ahí también vecino. No, éramos varios y que llegaban otros morrillos de las otras cuadras para acá a jugar con uno. O acá, no, estaba chilo el rollo. Pues ya muy diferente el rollo de hoy. Está bien, perro, cuando recuerdas ese, o sea, que te cuidas la primera, me acuerdo la verga. Si te dieran a elegir en una edad, güey, ¿a cuál regresas? A la secundaria, yo creo. ¿A qué año de los tres? Porque cada uno tiene un... En primero, porque ahí no tienes malicia todavía, pues en primero... Hay un pendejón. Estás pendejón uno, pues. Ya en tercero ya vas a brincar, la preposa ya tiene más malicia. Ya la secundaria. Porque yo en tercero, güey, de este... ya buscaba la manera de hacer feria. Vendí estas pulseras, no, estas son de leguaz. Pero igualitas, así las hacía de... a que ya no tenían religión. A ver, loco, ¿quién va a querer? ¿Qué colores? Como ahora para... para el día del grito, no, pues. Verde, blanca y roja, las tres bolitas. Cierro. Y para Halloween, anaranjada con negro. Y así me iba y las vendí, ya navegaba. No era mucho, no, por los 50, 100 bolas en la bolsa en la secundaria. En aquel tiempo, ¿te la pasabas bien? Eh, güey, está bien ver que mucha gente que es creadora de contenido los une como esa madre. Porque el Fidel de Marca registraba un solo para mi compa Fidel. También platica eso, pues, de que... Ah, yo bordaba playeras y digo, y las vendía a los campos agrícolas. Pero buscaba la manera, pues, buscaban la manera. Entonces, que era retomando el tema del inicio, que tú decías, es buscarle, pues, no nomás es que darte. Y tú desde Morrio le estás buscando, pues. Me acuerdo una vez, güey, de esta novela... Sí, los plebios nomás la sabían allá. Jugué fútbol en la secundaria. Sí, güey. Y ya que te cansas a lo ver, güey. Y no traía ni un peso y me andaba chingando de sed. Y nunca me ha gustado pedirle prestado a nadie. Pues así, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Estaba un té, güey, el yastín. Como arribita de la mitad. Y el envase nuevecito. Y lo agarro. Y me voy sobre los cestos de la basura, güey. Y los demás té, pues, lo echaba. Lo llené, güey, le puse su tapadera. Y llegué a la tienda. Y le digo al bato que viene, oye, güey, te lo compré hace rato. Nomás que se me calentó. Dame el paro. Cámbiámoslo por un helado. Le digo, chimón, dice. Y lo meto. Y quién sabe a quién le tocaría. Y me da el helado. El bato ahí te voy chicoteado para el salón tomándome el tesón. Qué pasa de verga, güey. Pero aquí cuando te enseñan a hacer esas trampas, güey. Pues, esa madre es que te circula el ratón a todo lo que da, güey. Le andas pensando de... Yo una vez, güey. La neta, esta mañana no la he platicado. Pero yo me robé una carpa, güey. Una paraguas de la Pacífico con su sillita y periquera, ¿no? Nosotros teníamos una barra de... Teníamos una barra de bebidas en fiestas. Y me dice mi cuñado en ese momento, me dice. Eh, güey, ¿tá esta la camioneta para subir la barra? Ah, sí, mole. Ya meto la barra. Y me quedé estacionado de una paraguas que trae su base de concreto. Y era una mesita, una periquera. Y le dije a un compa, ya esta chile está mar. Ah, güey, me quedaba bien. ¿Pero andaba borracho o no? No, 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 no. Estábamos chambeando, pues. Esta chile está mar. Y dice. Oh, pues, sí. ¿Qué, la subimos? No sé, güey. Vamos subiéndola, le dije. Vamos subiéndola. Empezamos a subirla. Y me gritó la doña. Eh, somos de la Pacífico, le dije. Tráeme una rama azul nosotros. Ah, está bien, dice. Está bien, está bien. Échela. Y ha dicho, ¿cuál otro, güey? Ese y ese. Ah, ahorita vamos a venir por ella, le dije. Ahorita vamos a venir por ella. Vámonos a la verga. Vámonos, vámonos. Y nos fuimos, güey. Me la robé, güey. Me galió, güey. Me galió, güey. Y así, güey, echó un chingo de veces, güey. A mi compadre le tocó en Las Vegas, güey. En un antro, güey. En un antro. Estábamos acá en el pinche antro, acá en el MGM, güey. Pau, pau. Y yo quería el cotorreo. Pero ¿cuál cotorreo? Pues uno no sabe inglés, güey. Andaba como Marquito con todo respeto. Ey, you, me. Ey, favorite color y la verga. Y estaba en el antro, acá había un perro, güey. Y estaba una área reservada ahí, más big, güey. Estaban unos pinches vatos acá, güey. Te metías verga por ahí. Sí, sí, sí. Yo le decía a mi compadre, vamos para allá, para adentro. No, compadre. Me decía, pues no ves todos estos vatos. Los verga. Le dije, vamos a meter para allá. No, compadre. Vamos a meter a la verga. Y vi que unas gringas así, van. Ey, 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 la verga. Y se metieron y se apuntaron a un vato. Y le dije, volteaba a mi compadre. Le dije, ay, voy para adentro. Le dije, uy, ahí voy bailando. El mismo pasito que ella. Ey, ey, la verga. Y me hace leer. Señalé al mismo verga que yo. Vengo con ella, la verga. Ah, pásale, mi hijo. No, mi hijo, pásale. Mi hijo en inglés, no me acuerdo. Pasé, güey. Ahí estaba yo con toda la bola de viva acá. Baila y baile. Y me valía verga. Y mi compadre, otro camarada ahí arriba. Vénganse. Le decía, no, pues cuál, no pasaba. No se animó la verga a mi compadre. Le valió verga. Y yo en el viva acá, acá. Me aburrí, pues me salí, pues estaba solo. ¿Uno qué va a entender? ¿Qué va a entender? No, hombre, güey. La neta se siente chiquito, güey. Está bien culero, güey. No entender el idioma. Otro idioma, va. Es, güey. Yo le dije a mi compadre. Yo vuelvo verga a la vega. Si no regreso con más dinero. Y sabiendo un poquito de inglés. ¿Te perdí a entender, va? De perdí. No, de perdí el dinero. Te hace entender, pues. Perdí a entender. No me acuerdo. Me llegué ahí a Las Vegas. Y aposté 100 dólares. Según yo, bien verga, 100 dólares. ¿Cuánto me duró? Como 30 segundos. ¿Tú hiciste algo en Las Vegas también, no? Sí. Yo creo que fue la primera vez que fuimos. Íbamos sin ni un peso. Y llegando en la primera. Sin mentirte, güey. Y no van a dejar mentir los plebes. Si te hacen podcast contigo. No duramos una hora en Las Vegas. Cuando nos ganamos 2 mil dólares. Mil Kevin y mil yo. Y no, pues eran puros billetes de 20. Fuimos al casino y tirando el dinero. Y acá y allá. Y nos querían sacar. Ay, ya ven. Pero tú hiciste una que le fungiste incomodible. Exacto. Y me puse en la mesa, pues. Y a lo que tengo entendido. Que las mesas. Cada mesa guarda sus fichas abajo, pues. Sí. Y da cuenta que yo no me puedo meter para el lado tuyo, pues. Es donde está toda esa madre. Sí, sí, sí. Y yo ya borrachillo eso. Me doy la vuelta y me meto. Y hago todo ese desmadre. Y Marco grabándome. Marco grabándome. Y llega la señora. Y me quiere sacar. Y ya después recojo todo y me voy. Desde Play estuvimos una pequeña intervención ahí. Porque parecía que se fue la luz. Pero ya regresó. Y no me acuerdo en qué nos quedamos. Pero. ¿Cómo empiezas, güey? Ahora sí. ¿Cómo empiezas en YouTube? En YouTube. Pues empezamos, fíjate, güey. Con Marco. Empezamos. Un día él abrió su canal. Y dijo que a los 5 mil suscriptores. Iba a subir el primer video. No, ¿qué te gusta un día o dos días? Ya estaban los 5 mil suscriptores ahí. ¿Pero por qué, güey? De una le empezó a gustar a la gente. Los mariquitos toys. Desde que inició el canal así se llamó. Y le empezó a gustar a la gente. Entonces también me acuerdo que lo. Lo mencionaron ahí mi compa Leavier. Lo mencionó ahí. Y yo creo que la gente. Como que le. Leavier grabó unos videos. Con los Canam de Marcos. Y como que la gente. Ahí mismo dijeron, se me hace. De que se iba a tratar más o menos el canal. Ah, ok. No miento, güey. No dijeron. Nomás dijeron que se iba a abrir el canal mi compa. Y lo abrimos. Y en el primer video fue donde. Donde dijimos de que se iba a tratar. Y si se dijo. Los primeros 5 mil suscriptores. Se subió el primer video. Eso se dijo en el canal de Leavier. En Instagram. Me acuerdo que lo dijo el güey. Ah, ok. En Instagram. Y si se subió el primer video. Es el primer video de Marcos. Donde vamos él y yo. En el Challenger Amarillo. El primero que tenía. Que ahorita es igualito el que tiene. Pero es otro, pues. El otro se chocó. Lo choqué, hijo. Sí, supe. Sí, pero esperé que tú le dijeras. Supe que tú lo habías chocado. Hablábamos y dijimos de que se iba a tratar. Y el segundo video lo grabamos en los Yes Keys. Se me hace. En Altata. Se hizo bien viral una parte donde. Se chingó uno. Y lo íbamos jalando. Y yo me quise voltear, güey. Para jalar la cuerda. Y caíme a la verga en el medio del mar. Sin chalec. Chalec. No mames. Y me acuerdo que caíme y gritaba atrás. No se desesperes, compa. Tranquilo. Y ahí estuve ahí nadando para arriba y manteniéndome ahí. Pero si se nadaba, pues. En lo que se dieron vuelta. Pues ya ahí me quedé flotando yo nadando. Y ya llegaron y me subió otra vez. Y vámonos. Y así se empezaron a hacer los videos. Se empezaron a... ¿Y qué crees tú, güey? Que haya sido el éxito de los videos esos? O sea, tú en tu mente, ¿qué será, pues? Yo digo que el carisma, güey. De nosotros puede ser. Y que en ese entonces no había... No había aquí en Culiacán lo que empezamos haciendo nosotros. Los vlogs al día. Y ruta en los Razer y desmadre. Porque yo me acuerdo que todas las solicitudes de mensajes de Instagram en ese entonces. A verga, güey. Qué bien perro. Qué perro traen el cotorreo. Todo lo que se llevan haciendo. De que es como necesidad de ver sus videos, güey. Cada vez que los suben. Pues a la gente le gustaba más chino. El rollo. Y sí, se empezaron a ir a dar las cosas. A dar, a dar, a dar. Y ya... Pero tú no empezaste de lleno. O sea, sí, pero no de lleno como salir todos los días y todos los días. Yo empecé un mes o después. O dos meses. Dos o tres meses después que Marcos. Y el primer video lo grabamos también juntos. Y platicando ahí de qué se iba a tratar también mi canal y esto y lo otro. Y ya empecé a hacer mi contenido. Fue cuando el tiempito me agarré a este cabrón. Al conejo que primero no quería, güey. Yo me acuerdo clarito. Fue un camarada aquí de... De la Cruz de Lota. Mi compa Guayito. Fue allá conmigo para el tabariendo. Y andábamos grabando un video. Este güey traía un Mustang. Yo decía, hago un Mustang en ese entonces. Y andábamos grabando en el Mustang de él. Y ya en la noche nos fuimos a jugar fútbol. Y ahí estaba el conejo cuando andaba en el puro rin. Y lo quise grabar. Y no, 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 no. Así como el loco baila. A mí no me gustan esas cosas. Y qué, acá y qué, no. ¿Y cómo era el aspecto del conejo, güey? La neta. No, hombre. Te cagabas de la rin solo con verlo, güey. Estaba bien perro. Y bien lo dijo él. Y el güey me dijo. ¿Te acuerdas, conejo? Si tú me metes al centro. Y dijo, me dice, me voy a quitarlo gracioso. Porque ahorita es gracioso. El cabrón agarra cura, ¿no? Pero en aquel entonces era mil veces más, güey. Si te das cuenta, viste al regreso, güey. Al inicio de mis videos, güey. Cuando recién salió. Un cotorreo machín. Pero, pues, no me arrepiento de... Si yo lo hubiera querido ver por feria. Como dicen todos. O por hacer reír a la gente. Para crear el morbo, el contenido. Que no le fuera echado la mano. En la forma de meterlo al centro. Si te llegan comentarios sobre eso, güey. O sea, que lo haces por... Ah, de que lo hago por dinero y eso. No, ¿cómo no? Sí, de que... Chale, güey. La gente te atropea. Y realmente lo haces, lo hiciste porque... Por corazón nada, dices, ¿no? Sí, yo le dije a este güey. Métete al centro, güey. Le dije, tú estás perro para los videos. Para que salgas conmigo, güey. Y fue lo que él me dijo en caliente. Si tú me metes al centro, güey. Dijo, yo ya no voy a ser... El mismo. O sea, lo que tengo entendido. Que él me ha platicado. Que ellos cuando andan loqueando. Pierden la vergüenza. O sea, le salen cosas de abajo de la manga. O sea, de todo, pues. Y sí, es cierto, pues. Porque ahorita sí te hice otras dos, tres cosillas. Que también te hace reír todavía. Pero no en aquel entonces a la verga, güey. Cuando se hizo viral el video donde está enseñando a manejar estándar a otro chaval. ¿A Panchito? Ahí era loco. Ahí andaba bien. ¿Cuándo tenías ahí, conejo? Como un año de haber salido, yo creo, va. Ese video está ahí un perro, güey. Está perro. No, pues la trae el conejo, güey. La trae. Varias cosas se le han viralizado ahí al viejo, la neta. No, como no. Sí, yo le dije que hay que hacerle un canal, güey. La vas a hacer, la vas a hacer. ¿Por qué, güey? Porque yo tengo mi canal. Pero a lo que es, yo no hago rir a la gente. Pues yo... Tú compartes tu día a día. Yo comparto mi día. Entonces estos güeyes sí le dan un plus a mi canal de... A todos nos gusta reírnos, a huevo. Sí, sí, sí. De reírnos, de acá y allá. ¿Y qué pasó con la Mocha Toys, güey? La rifé, fíjate. ¿Dónde está? Esa la rifé, güey, porque... Pues, como dices tú, ahorita no de gusto a gusto. Siempre era mi sueño tener un racer propio. Sí, sí, sí. De que si yo le pegaba un patino, no me volteaba nadie, me iba a decir nada. Sí, sí. Y la rifé, güey. La rifé, le saqué 250 mil pesos. Ah, ya. Sí, le gané una feria. Y acompleteé. Puse otra feria y se la compré a mi compa Jorge, el amarillo, que en pan descansa el viejo. Ah, ok. Él me dijo, güey, en la ruta, cuando yo vaya a vender ese aparato, compa, se lo voy a vender a usted, me dijo. Porque en aquel entonces, y un día se lo pedí, güey, compa, ¿se anima a prestarme? Le dije su X3 para grabar un video. Sí me animo, compa, ¿yo lo presto, mío? Cabrón, dije yo. Llévese el Audi, le dije yo, tiene un Audicillo. Era el mismo valor que el X3. Y mi compa, él no me dijo, pues déjame tu carro ni nada. ¿Sabes qué, compa? Yo le dejo el carro de garantía si le pasa algo. Y me lo llevé. Y le dije, compa, algún día yo voy a comprar uno de estos. Cuando yo lo vaya a vender, eso lo va a vender a usted, me dijo. Me gustaba más chino el amarillo, que de hecho me lo han querido comprar y no lo vendo por eso, güey. Ahí lo tengo guardado, güey. Tiene un valor sentimental para ti. Sí, pues era de mi compa. Ahí lo tengo guardado. Oye, güey, de este... Ah, se me fue la pinche pregunta que te iba a hacer. Me he clavado con eso que dices del Razer. Ah, yo sí veía tus videos, güey. A mí sí me gustaban ver... Ahorita pues no veo ni videos de nadie, güey, la neta. Ya ni tiempo, ¿no? No, güey, la neta. Gracias a Dios, bendito problema. Pero fíjate que la mochato, es como dices, güey, también fue un plus para el canal bien chingón. O sea, fue mi primer 4x4, como quien dice, para meterme al lodo, para hacer desmadre, para las dunas y para esto. Sí, sí me ayudó bastante. Y la neta, güey, se me hizo bien perro ese... El contenido tuyo, la naturalidad que le dabas, pues, lo básico, pues, no más, o sea, sin edición y nosotros esforzándonos, esforzándonos, güey, editando y la madre está en tapa. Yo siempre he sido bien transparente, pues, de que si grabo y la pared de atrás está fea, me vale madre, pues, que salga. O sea, la transparencia es lo que me ha funcionado, pues. Yo nunca, ya ves que hay videos, y me gustan esos videos que están chilos de que, si dices una palabra, vamos a suponer como... He visto mucho el meme que, donde hice el de Goku, que, y ahí fue donde Cell sintió el verdadero terror. O sea, yo nunca le he metido nada de eso, pues. Son las tomas y le meto una difusión para que se voltee a la otra toma y es todo. Y es todo. Nunca le he metido y es lo que me ha dado funcionando. Por eso, como te dije hace rato, si me está funcionando por ese lado, ¿por qué me voy por otro? Sí, porque me imagino que hay raza que te pide colaboraciones o que te dice, hey, ven a mis tacos, te voy a regalar los tacos y ese pedo. Sí, un chingo, fíjate. Machín, también youtuber y eso, pero cuido mucho el rollo, güey. Me ha pasado, no con otros youtubers, no, porque he colaborado, si acaso te puedo decir, con una persona o dos cuando mucho. Siempre nomás nosotros y nosotros y nosotros. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te dije? Que cuido mucho la persona, perdón. De que como cuando he tenido compañeros, güey, todo recae en mí, pues. Como cuando el conejo andaba mal, ya que me vieron que se llevaba conmigo, si este cabrón se robaba una pluma, todo caía conmigo. Como si fuera tu hijo. Sí, hace poco el otro chavalío que andaba acá conmigo, andaba haciendo unas cosas malas ahí, enseñando cosas que no debía de su cuerpo y eso. Entonces, ¿sabes qué, güey? Se habla con él y no quieren entender. Y todos los mensajes a mí, güey. De que así los educas, ok, tirándote, pues. Y que eso no, uno es persona y también siente. Y verga, y cálmate, y no quieren agarrar el rollo, ¿sabes qué? Pum, un patín y vámonos, güey. Sí, sí, sí. Porque hay raza que se puede amarillar y te puede ver en la calle y se amarilla. Sí, pues piensa que uno los educa así como quien dice. Como dices tú, piensa que es el hijo de uno. Sí, 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 sí. Y ahorita, pues, ya con estos güeyes, ya la neta no hay quejas. Está bien a gusto ahorita todo el rollo. Sí, qué perro, güey. La neta le está yendo muy bien. ¿Hay algo que te falta por hacer en YouTube o algo que quieras hacer, güey? También veo que le das a la música, ¿no? Me gusta machín, fíjate. ¿Sabes qué? Yo empecé primero con la música, pero nunca me enfoqué en eso, güey. Yo sé tocar el acordeón bien, la canción que tú me digas saco y todo machín. Pero te vuelvo a decir, si ya me dio por este lado, a lo mejor en un futuro le doy. De hecho, ahorita mi carnal iba a entrar a la escuela de música. Y ya le enseñó una canción ahí con las coriones que tenemos en la casa. Y en un día se la aprendió. Entonces, güey, sí te va a gustar, le digo. Y él solo buscó el número de la escuela. Y le digo, guacha, güey, en esta escuela iba yo, le dije. Y buscó, mira, aquí está el número, háblale. Y ya, y el sábado según se va a presentar ya, a aprender. Y lo estás apoyando tú en ese pedo. Sí. Qué chingón, güey. Pero, pero si se te presenta una oportunidad, una colaboración de música, güey. Como, como Marquito, pues, que hizo con, con Beto Vega. No, si me jalo. De hecho, ahorita traigo un chaval, güey, que lo ando apoyando. No sé si lo, si lo viste también en los videos. El Crico, le decimos. También lo metí al centro, igual que el Conejo. Hijo de la chingón. Pero ese güey trae el talento de la música. La neta, mi compa canta bien perra, el güey. Y él compone y sabe tocar la guitarra. Y lo metí a grabar una canción. Y sí, en un día agarró 500 mil vistas. La canción con video oficial. Vaya verga. Y ahorita va a salir otra. Nomás que lo estoy disparando. Ya quede todo lo que va a dar esa canción. Vaya a soltar la otra. Vaya a soltar la otra. Es una inversión fuerte, ¿no? Y como le digo a él. Ahí sí lo vamos a ver como negocio, güey. Le digo, porque, pues. Yo estoy invirtiendo en una feria. Tampoco te voy a chingar. Y vamos a. Pues, como todo uno chambea por feria. Y vamos a. A recuperar para atrás. Pero primero estás tú, güey. Yo tengo. Perdón, güey. Como ese güey ya tiene su hija. Ya está casado. Yo lo que quiero es que. Que compre su carro. Que tenga su casa propia y todo. Para que esté. Para que esté a gusto. ¿Cómo lo encuentra la música de ese güey? En YouTube. Ulises Hamboa. O le falta mucho por lograr. Y ahí sale. Es corridito. Es romántico. Es una canción, güey. Que le queda todo. Te puedo decir como un humilde de abuelengo. No sé si lo he escuchado. Ok. Sí, sí, sí. Que te queda a ti. Le queda a mi compa. Le queda a fulano. Le queda a Mangano. Guacha, yo. Yo tengo. Hice un playlist, güey. En Spotify. Sí, bueno. Se llama. De peda con el oso. El playlist. Aquí lo tengo, de hecho. De este. Ya ha agarrado. Pues, tiene mil seguidores. El playlist ese, güey. Ahí. Aquí se lo voy a dejar. Es este, güey. Ah. Vamos a meter la rola de la raza. Del chavalo este. Para que la raza que quiera descargar, que quiera saber del chavalo. Sí, está en Spotify. Vamos a poner el. La canción. La canción del chavalo. Sí, ahí está. Para que la escuchen y lo apoyen. Y eso está bien, perro, güey. O sea, apoyar los talentos está bien, perro. Yo estoy a punto, güey, de empezar un programa que se va a llamar Talentos. Donde voy a apoyar justamente a talentos nuevos que le están batallando. Yo estoy bien verde, güey, en ese rollo. Como te dije ahorita. Lo vamos a ver como negocio. Yo no sé si se gana. Lo que tengo entendido es que la música es lo más pagado o no en redes. Pero yo no sé nada de cómo vamos a generar aquí, cómo vamos a generar allá. ¿Cómo se dice, güey? Cuando alguien te enseña a hacer las cosas cuando no sabes. Me asesoré. Me asesoré con alguien. Ya me dijo, ya sí, así, para que no te van a robar la canción al morro. Y eso, la registramos a su nombre. Y todo. Y ya en algún momento, ahorita, no lo estoy viendo como, ah, para hacerme rico. Ya en un momento que si él pegara, tú sabes que hay números. Entonces, ahí, a ver tú, güey, siéntate aquí. Y si le conviene a él lo que yo le propongo y me conviene a mí lo que él también. Es un acuerdo, pues, como te digo. Sí, sí, sí. El dinero causa muchos problemas, güey. Pero si te sabes. Y esos acuerdos se tienen que hacer desde ahorita ya, güey. Ya. Porque aunque no haya, güey. Pero vamos a suponer. Pasó un mes. Dos meses. Y tú dices, hey, güey, esta es mi propuesta. Tú que dices, no, pues, la gente no me va a morir. No, pues, voy a hacer. Y va a decir, ay, lo que yo invertí. Siento yo, no es mi punto de vista. No me dolería que se fuera con otro, güey. Porque es un camarada desde la primaria, pues. Ah, ok. Tu propósito es que le vaya bien. Que le vaya bien al güey. Ok. Sí, pues, desde morrío he andado conmigo. Desde que andamos en las bicicletas, como te digo. Hasta ahorita, pues. O sea, y ya si deja feria, pues es un extra. Ya si deja feria, ahí hacemos el negocio. Pues el chiste es ganar. Todos, como te digo, todos chambeamos por general. Sí, sí, sí. A huevo, güey. No, pues, qué perro y qué pasa, verga. Que le apoyes. Yo lo único que te puedo apoyar es ponerle la rola de este güey en el playlist. Y ahí para que la raza la vaya y la escuchen. Y estén pendientes para los próximos lanzamientos que van a tener. Y ya va a salir en estos días. Sí, mon. Bueno, vamos a pasar al tema de las preguntas, güey. Yo les pongo por Instagram que me pongan, pues, las preguntas aquí con el invitado. Pero antes de eso, güey, quiero que tú me digas cuál es tu comida favorita, güey. La comida favorita mía. Lo que tú más disfrutas comer, güey. Comer el pollo en chipotle, güey. ¿Neta? El pollo en chipotle. ¿Hecho por quién? Por mi mamá. ¿Y con qué lo acompañas? Lo acompaña con arroz rojo, chiles en rajas y frijoles puercos. O sea, las cuatro guarniciones. Ay, a verga, suena a perro. Y está, está, con coca, ¿no? Con gí, a huevo, a huevo. Sí, tiene que ir con coca. Con coca. Y de postrecito que le mete un gancito, un pan. Lo que haya ahí, sí, no, no, no. ¿Sieres muy comelón o no, güey? Fíjate que lo único que no como, güey, que no me gusta es el huevo. No me gusta, güey. Desde morrillo, no, no, nunca. Y los camarones no me gustaban. Los camarones te lo ando comiendo hace unos seis, siete años para acá. Ok, ok. Los camarones. Y por decir, comida de rancho se puede decir, espinacas, acelgas. El frijol con tortilla de harina, güey. Que eso y eso. Ese es el que. Que eso está bien. ¿Con tortilla de harina? Y la salsa que hacen con tomate y todo. Que ya ves que lo ponen, que ponen en la estufa, el tomate y todo. Salsa de temada. Otro pedo. Hijo de su perra, madre. Y luego desde que lo hueles, güey. Ándale. Hijo de su chingada, madre. Que tiene el plato y van saliendo la tortita y la va aventando, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es otro rollo. ¿Sabes algo, güey? A veces mi abuela hacía eso, pero iba sacando unos pedacitos de carne así. Ahí tengo unos pedacitos de carne. Que los ponían en el de este. Pedacito de carne con frijolito, güey. ¿Cómo hace la carne, Ramón? ¿Cómo hace la carne? ¿Cómo chilla? Oye, güey. Ir a la casa de la abuela nunca salía con el estómago vacío, ¿no? No, güey. A mí, yo decía, me agarraban a carrilla, güey. Y los tíos y los primos. Porque yo decía, no, yo quiero ir a la casa de mi tata. ¿Por qué? No, pues porque ya comes carnita, decía yo. Yo, güey, la neta, pues mi papá, pues éramos humildones, pues la neta. Yo siempre lo he dicho, güey. Y la raza se ríe de mí. Porque yo, que pues éramos humildones, la neta, no había tanto de la manera. Y comíamos, no, yo no te conocí el ceviche camarón, pues yo, mi mamá lo que hacía era ceviche de soya, güey. Ah, de soya. Ajá. Y dice la raza, no, pues qué pobre y la verga. Pues es que yo lo que veía que lo que rifaba era el ceviche camarón, pues. El ceviche camarón. Y yo no le llegaba para el ceviche camarón, era puro cevichito de soya o de salchicha. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Y cuando yo iba con mi tata, con mi tata manejaba más la pasta. Ahí. Había carnita. Había carne. Y mi tata no es que atimaba en la comida, o sea, fin de semana, zarandeado, güey. Una comidona, güey. Pasado de verga. Bueno, pues, ¿tú crees que por qué me gustaba ir para allá? Nada, porque no me creía yo de alguno, no. Salía con la penche panzona llena, la verga, en la neta. Bueno, vamos a pasar al tema de las preguntas. A ver, ¿qué pregunta la plebada ahí? ¿Estás dispuesto a contestar lo que se te pregunta, Vito Lías? No, 100%. Dice... Aquí preguntan, Pedro, porque el apodo ya lo contestó al inicio del video, plebada. Dice... Dice... Pregunta Mario... ¿Qué? Mario de Los Ángeles. ¿Qué hicieron Marquitos Toys y Vito Lías en Nogales? ¿Cómo que hicimos? ¿Será por la canción? Por la canción que todo mundo... Recuerden, nos hablan lo que nos pasó. Ah, es que pasa el de la ropa. Imagino que por ahí vano, porque todos preguntan. Ese rollo. No, pues pasó un rollo. Ahí que tuvimos un detalle. Y... Pues, con esto digo todo, ¿no? Pues el dinero lo solucionó. Ah, ok. Y es por eso que se puso ese pedacito en la ropa. En el video, ¿te acuerdas? Sí. Y es algo que marcó la vida de los dos. Sí, machín. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué perro, güey? Se solucionó entonces. Se solucionó, gracias a Dios. ¿Qué pasó con el crico? El crico es el que te digo ahorita. Ah, ok. El crico estaba trabajando conmigo. Yo le pagaba semana al güey. Pero le va mejor con su papá. Su papá tiene una... ¿Cómo te podría decir? Pues una mini empresa de albañilería. Pues el señor agarra obras y todo. ¿Contratista? Ándale. Ok. Y pues anda ahí con él y le va mejor. Y yo le dije, güey, si te va mejor, para adelante. La amistad está firme aquí. Y le vamos a seguir dando para la música. Yo te apoyo. Pero si te va mejor allá, pues, ¿cómo vas a ganar menos conmigo? Y pues, jálate para allá. Sí, sí. ¿No eres egoísta, pues? No, no, no. Yo le daba una semana, como te digo. Él trabajaba semanal conmigo ayudándome a ir a unos terrenos en el tamarindo. Y yo le pagaba su semana. Pero si gana poquito más allá, pues que se jale. ¿Y tienes algún negocio ahí en el tamarindo? ¿Tierras, siembras o algo así? Mi papá siembra. Yo no, fíjate. Ok. ¿Qué se siembra más ahí en el tamarindo? Maíz, garbanzo y frijolos. Órale. Dice, ¿qué perros videos, compa? Saludos para Erwin. Saludos. Saludos, compa Erwin. ¿Qué pasó con la Lighting y el musta negro? Saludos desde Mexicali. La Lighting y el musta negro se fueron. Nomás que no le grabé video. Se fueron la Lighting. También la rifé. Una rifa entre amigos. Diez mil pesos el número, poquitos números. Y el musta lo vendió mi papá. El musta lo vendió. Lo vendió. ¿Se lo regalaste? Sí, amor. Ok. Dice, JH10, guión bajo, no sé qué. Dile que GPI a la ruta. Hay que irnos para la ruta viendo el cosalazo. Saludos, compa Vitorías. Esta pregunta, y se está repitiendo mucho, te la voy a hacer porque la contestó el hurtado. La contestó, ¿qué más está? El conejo. El conejo que me quedó, tú la contestaste, no me acuerdo. Pero dice, ¿qué pasó con Chiquete? No, pues ahí, yo digo que lo más viable es que te conteste Marco cuando haga el podcast contigo. Porque son rollos personales de ellos, pues así él lo quiere contar. Siento yo que a mí no me pertenece contártelo. No te compete, pues, ese rollo. Dice Luis García, ¿qué pasó con Panchito? Fue lo que te conté ahorita, pues. Ahí lo conté ya, compa, atrásito. Ah, esta está buena, dice. ¿Por qué el dije del Chucky? Saludos. Me gusta más bien el personaje, fíjate. No es como que, o sea, de una me empezó a gustar. De una, un día me mandaron regalar una página, un cuadro del Chucky pintado a mano. Bien chingón. Rotulé el, uno de mis canames con el Chucky. Y una vez, una joyería con la que trabajo allá de Guadalajara. Viejo me llegó, me dijo, un dije del Chucky, dijo. En diamantado y eso, bien perro, ¿qué onda? Se lo dejo, me dijo, al costo, porque sé que le gusta a usted. ¿Cuánto, tanto? Échelo para acá. Y es el dije que tengo ahorita. Tengo dos, de hecho. Pero no es que esa madre te haya gustado desde hace rato, pues. Me gustó hace poco, fíjate, como en los videos para acá me empezó a llamar la atención el personaje. ¿Y sientes que te representa el personaje? No, para nada. Nada. O sea, me gusta el monillo, está chilo. Sí, 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 está perro, está perro. Está chilo. Yo pensé que más lo traías por el hecho de que el Chucky fue su mono acá del Madrasana. No, no, me gusta, fíjate, el personaje está chilo. Y hasta subiste un video, ¿no?, también, donde hiciste como un campestrito. Ah, tengo un campestre y el piso me lo dibujaron el Chucky allí también grandote y mis iniciales. Ay, a ver, que está perro. Dice, ¿qué pasó? Dice, pregúntale si llegó a conocer al señor JGL. Saludos desde el rincón de Ramos Aguascalientes. Ahora ha tenido el gusto, fíjate, pero no, nunca lo conocía. Yo siempre lo he dicho, fuera del morbo que causa, pues, el narcotráfico o una persona de esa talla. Yo creo que a veces sí me hubiese gustado a mí compartir, pues, decir palabras con... Con gente así. Sí, sí, sí. Se me hace que esa gente tiene el coeficiente, o sea, es bien tucho. O sea, el cerebro nomás. Pues creo que se dice ahí, ¿no?, que le andaban investigando el cerebro. Sí, sí, güey. Es un cerebrazo, pues. O sea, imagínate, güey, tocar, cruzar palabras con el amigo. Oiga, deme un consejo nomás, deme un consejo. Se me hace que debe estar bien, perro, güey. Imagínate, güey, tener una plática tú con Rafael Caro Quintero. Que no te deje ver los ojos así, güey. Eso, madre de tu perro, güey. Era mi sueño, güey. Yo siempre decía, yo quiero entrevistar a ese bato. Y lo has intentado, güey, poderlo visitar donde está el señor, o ahorita creo que está preso, ¿no?, otra vez. De intentarlo visitar para hacerle así una tipo de entrevista o algo. Hay que buscar ese pedo, Paul, güey. A mí, yo, la verdad, a mí sí me interesaría entrevistar a ese señor. ¿Qué experiencias no te puede compartir, güey, ese bato? Otro pedo, va. Otro pedo. Dice, ¿qué pasó con el Panchito? ¿Qué pasó en Nogales? ¿Qué pasó en Mazatlán? Dice, ¿a los cuantos años empezó con el rollo del acordeón? Saludos desde su compa Tabo. En tercero y secundario, fíjate. ¿Con qué acordeoncito empezaste? ¿Ya con uno bueno o con una cara? Fíjate que mi abuelo, güey, cada que trillaba, llegaba con un chingazo de cosas para mis tíos. Pues porque tengo tíos que me ganan con 6, 7 años, pues morro. Un año llegaba con los Nintendo más nuevos. En aquel entonces me acuerdo del GameCube, ¿te acuerdas de los discos chiquitos? Sí, sí, sí. Un GameCube para cada tío, los Sega, el 64, cuando yo iba pegando. Y un año llegó con un acordeón, una guitarra, un bajo cesto y los combitos para conectar. A ver, agarró uno cada uno a ver qué aprenden. Y el tío mío, el tío que tiene como 6 años, mi tío Chuy, saludos, tío. Agarró la guitarra, güey. Mi otro tío, a ese güey le gustó la cantada, que también grabó canciones y en su momento estuvo nominado en los premios de la calle, todo el rollo el güey. A ver, ¿quién es tu tío? Mi tío Adán, nomás que ya se metió más a la política el güey. Ah, ok. Después estuvo para regidor aquí en Culiacán y ahorita es jefecillo y en la guaz de algo ahí, la neta no lo sé muy bien. Entonces, la acordeón estaba de oquis. Y mi tío ese de la guitarra, tú sabes que sabiendo de un instrumento le mueves al otro y acá. Y eran los inicios de YouTube, empezó a sacar dos, tres cancioncillas y me dijo clarito, si te aprendes esta canción, mi hijo, te voy a regalar 5 pesos, loco. Y ahí estoy y la saqué. Ya la saqué, le dije. Y me empezó a gustar, me empezó a gustar y ya sacaba las canciones yo solo, pero los tonos no. No, tú sabías los tonos. No, ahí me metí a la escuela, estuve un año en la escuela y ya fue donde ya aprendí. Yo también me metí, pero yo soy más desesperado que la verga. La verga, yo a los tres meses ya no aprendí nada, la verga, vamos, ¿no? ¿Va afuera? Va afuera, yo tuve un acordeón, compré el acordeón con mi compa Carlitos de los dos ilegales. Lo compramos al mismo tiempo, me acuerdo. Ah, ¿te gustaba el de teclas a ti? No, a él le gustaba el de teclas, él compró teclas y yo compré botones. Un farinelli de bandera. Ah, ese fue lo que compró mi abuelo, un farinelli color azul. De azul, yo era de bandera, me lo compró mi abuelo con mucho esfuerzo. Después fui y lo vendí porque no aprendí. Perdona, pa, mi pedo. Dice, relación con Fidel, marca registrada. Si nos llevamos bien, no te digo así como con los plebes acá, pero donde los miro los saludo y todo machín con el chaval. Dice, ¿cuántos años seguirá grabando saludos? Hasta que yo me preste vida y Dios quiere. Vámonos. Oye, ¿qué pasó? No vaya a contestar, un plebado. ¿Si hará algo con Luis R? Pues hasta el momento ahorita no hay nada escrito que se vaya a hacer, pero quién sabe más adelante, todo puede pasar. Ahí está, este... Dice, Yasmín, pregunta, dice, ¿cambiarías algo de tu vida? Sí, a ver, tener un poco más de... Se me fue la palabra, güey. Tener un poco más de madurez en una más corta edad. Ah, ok, ok, ok. Ser más maduro desde más morro. Desde más morro, pues. Dice... Dice, ¿qué es lo más tóxico que has hecho por amor? Pues como todo, ¿no? Que cuando... ¿Si eres celoso, güey? Pues, sí. Pero es como todo cuando está morrillo uno ya de grande. Alguien que le falta el respeto a la novia de uno, acá vas y le pegas uno y estate quieto. Pues es lo que más se me viene a la mente. Es lo más... Brinco porque muchos se repiten, o sea... ¿Casi son los mismos, va? Sí, del chiquete, qué pasó en Nogales, qué pasó con Pitín. Dice... Con esto cerramos, güey. Bueno, el chiquete. Bueno, está, está buena. Dice, Vitolías, Vitolas, ¿te has drogado alguna vez? No, nunca, güey. Puro alcohol. Puro alcohol. De hecho, mucha gente hay veces que subo videos en Instagram frontales. Como lo de las manchas de aquí, lo más sensible que tenemos en la cara y eso que pueden salir es esta parte. Y aquí los labios. Y hay veces como siento yo que se me mira como un poquito más blanco que estas partes. Y, hey, límpiate bien el perico de acá. Pero no, güey. Nunca me he drogado ni pienso hacerlo. ¿Las manchas nomás las tienes en la mano o aquí también tienes? No. Son partes sensibles que pueden salir. Hay dos tipos de tapas, güey, de manchas. A mí me salió la, la, como se puede decir, la más bajita. Hay una agresiva que en seis meses te hace totalmente blanco, pues. Pero sí, yo cada 20 días, cada mes estoy yendo al doctor, me inyectan, me dan cremas y todo el juego. ¿Y eso te puede avanzar o se...? Ahorita con las inyecciones que yo me estoy poniendo, no. Porque, de cuenta, lo estás parando. Cada inyección, cada 20 días. ¿Cuánto vale cada inyección? Vale mil bolas cada inyección. Pero, pues, obviamente no quisiera estar todo manchado, güey. Dice, eh, Jorge, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Sabes que me gustaría vivir en otra parte, güey? ¿Dónde, güey? No, aquí en Culiacán, en Estados Unidos. Tener mi familia ya que mis morrisos estudien en la escuela allá y todo. ¿Por qué? Siento que aquí es más tranquila la vida ya, güey. ¿Neta? Sí. A mí lo personal no me gusta la vida. ¿No te gusta? O sea, tú estás aquí tomando, güey, siento yo, y no estás seguro fuera de tu casa, pues. O sea, el que nada debe, nada teme, ¿no? Ajá. Pero pasan muchos rollos y allá, no sé, y te sientas tú, que vas por la calle y te sientes bien seguro. Ah, sí, eso sí. Te sientes bien seguro. Eso sí, eso sí. Entonces, güey, yo con mi carnal, güey, no me imagino con mi hijo, pues, con mi carnal, ey, loco, ponte trucha en esto, lo otro, o si sale acá, o sea, estás con pendiente. Imagínate ya después. Es como cuando te decía a tu papá, cuando tengas hijos te vas a dar cuenta y fue la chingada. ¿Tienes morrillo ahorita? No, no tengo. Ah, ok. Oye, que me chingo, güey, tenés uno. Entonces, siento que sería un poco más tranquilo allá. A mí tampoco me gusta, como dices tú, pero ya viéndolo un futuro, ya no lo miras más como por ti, pues. Por ti, güey. Ya lo miras por el bien de tu familia. Sí, sí, a mí, la neta, güey, Estados Unidos, no, esta vez duré una semana ahí en Florida, güey. Y hasta que me quemaba por venir a cagar el palo para acá, la verga, la neta, güey. Porque la vida ya siento que es muy rápida, güey, no hay tiempo, o sea, está así. No sé, güey, o sea, no sé, no sé, no me gusta tanto. Entonces, tu propósito de vida es esa, irte a vivir para allá, para Estados Unidos. Sí, vivir allá, no especialmente allá, no, pero en un ambiente más tranquilo, güey. Canadá, güey. Sí, nada. De hecho, traigo ganas, güey, y quiero hacerlo en diciembre, no conozco la nieve. Neta. Pero quiero ir a conocerla de esas partes que vas y que te llega la pinche nieve hasta las rodillas, nada de que negó aquí y un pedacito de cana. Yo tengo de propósito en Navidad irme con toda mi familia a Nueva York. ¿Nueva York? No conozco Nueva York. Y de este... No, pues te va a tocar la nieve también, machín. La nieve zona. Va a estar bien chingón. La neta, se me hace que puede estar bien perra esa experiencia de Nueva York, güey. Imagínate la... Porque era... A mí también se me ocurrió que pasa Navidad. ¿Aquí qué pasa Navidad? Para las 12 de una andas bien pedo, ¿no? Y el loco, lejos. Se me antoja ya, güey, a las 12 de una con una tazona de café, güey, viendo nevar, güey, bien perro. Sí estaría bien verga. Viendo nevar, güey, con tu familia y todo bien chingón. ¿Qué pasa, verga, güey? Te va cambiando la perspectiva de la vida, ¿no? O sea, ya dices tú. Ya no... O sea, ya te empiezan a gustar otras cosas, pues. O sea, como para decir yo, güey, ya... La música... Eh, bájale, güey, ya, güey. Ay, pero yo estoy marroco, güey. Yo tengo 29 años, güey. Antes yo... Un carro, un sonidón de volada y los vidrios abajo y pum, pum, por las calles. Y ahora me da vergüenza, güey. A veces que llega el conejo, con este güey, con el musicón. Y lo entiendo, ¿no? Porque este güey, de cuenta, que va empezando a vivir la vida para acá. O sea, estaba aquí, ándale. Y ya con un musicón. Y le digo, no, güey, no te va a ver, güey, chico de la chingón. Es pinche musicón de la troca. Porque yo no, pues. Yo lo menos que pueda bajar los vidrios de mi carro, mejor para mí, pues. Cuando le subo la música es cuando me voy a la ruta en los aparatos y eso. O que lo salgo. Pero ese es el ambiente ese, pues. Pero ese es todo el mundo anda así, pues. Ándale. Oye, los tres me prestaron un aparato a mí, güey. De hecho, el canal de Ramoncito. Yo nunca he ido a la ruta, güey. Nunca, nunca. Ni había agarrado una. Sí me había subido un aparato. Que muévelo de aquí para allá. Sí, sí. Y lo agarré, güey. Qué juguete está más perro, güey. También perro. Cuando tengas chanza. Y cómprate uno y te desestresa. No, pues, ¿de dónde? Bien, perro. Ahorita no hay para irse a la derecha. Pero va a llegar el momento. Sí. Va a llegar el momento. Fuiado hasta el tren. Pues sí, fíjate que sí sigo tu consejo. Que fuiado hasta el tren, pero. Te voy a decir algo, güey. Bueno, cuando tú compras este vaso. Acá en treno, dice. Y que, vamos a poner, vale 100 pesos. Y tú tienes 40 pesos. Pero lo quieres. Vas y lo compras. Y le vas a buscar el doble para pagarlo. Sí, sí, sí. Así me ha pasado. Y ahorita me da hasta miedo sacar el carro de la agencia, güey. Sácalo y verás. No vas a hallar por dónde buscarle. Y lo vas a pagar y te vas a dar cuenta. Ah, verga, sí es cierto lo que me dijo Vitor Lía. Vamos a comprar una suburbia, compadre. ¿Pero irnos en lunes a Guadalajara? Vamos a ir a la fiesta de mi compa. ¿Queriste de máximo grado? Y vamos sacándola a su burro, compadre. Fíjale, hija, su puta madre. Y verás que te digo si no es cierto, güey. No la vamos a pagar a la vez. Oye, güey. No por si es cierto eso. Pero mi respeto para todos ustedes, güey. Que, ah, dices, fíjate el tren. Mami, güey, yo no me animo, güey. Pero volviendo al tema del aparato. Está bien perro un aparato ese. No, está en perro. Te desestresa. ¿Usted le ha tocado, compadre? Está bien. Ay, y me fui a la ruta, güey. Fui a la ruta. Fui a la ruta. Fui a el... Pues sí, la de los jueves. Sí, sí. Ahora jueves, sí. Y a la verga, güey. Es un mundo de gente. Es un desmadre, güey. Dices tú, ¿cómo de verga? Acá ven tantos reisos en Culiacán. Sí, güey. Yo no sabía que se hacía un cotorreo tan pasada, güey. Un cotorreo machín. ¿Sabes qué se me antojaba? Pues yo no iba preparado, ni no llevaba yelea, ni nada. Pero sí se antoja pistear, güey. Estás ahí. Y fum, fum, pasa uno, güey. Todo mojado y todo. Es un festín esa madre. Pasa una morra y le echa el dedo. ¡Ey, güey! ¡Qué rollo! Fum, pasa unos punteros para allá. Es una cura sana, pues. Sí, güey. Bien perro. Es que un tonto se ha viendo un clavado para allá. Fum, y lo van a remangar a la verga. No, fum, güey. Yo soy un amante de todo ese rollo. Las motos, los risas y eso me gustan. Yo no pensé que un aparato ese te fuera a desestresar tanto. Más chinto desestresa, güey. ¡Uf, uf! ¡Cato, madre! Voy a comprar uno algún día. Voy a comprar uno. Hombre, te lo liberas. Confíen en mí, pleba. Confíen en mí. Sigan viendo estos videos. Sí, yo a veces ahí en el rancho, pues allá los tengo. Estoy en la casa aburrido, estresado, así como dices tú. Porque hay veces, no sé si te ha pasado, te levantas y desde que abres los ojos, te da la ansiedad. Sí, sí, sí. ¡Cato, madre! Aunque te esté yendo bien, que tú sabes que todo está bien, trae un algo que te está pique y pique ahí, que, puta madre, y esto, y si pasa esto y lo otro, agarra el aparato y me voy para el monte yo solo, mi carnalillo, hago desmadre ahí en lo solo, como te digo, y te devuelve el chingazo para atrás. No, 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 no tumba maizales. No. Fíjate que hay partes ahí en el rancho, brechitas y eso, hay unos laguillos ahí que pasas en el aparato y haces tu cagadero. Después cuando quieres vender uno, me vendes uno, así como te dijeron a ti, hey, yo todo vendé, pues cuando quieras vender, a ver si para ese entonces, ¿verdad, compadre? Ya, ¿y con qué? ¿Compramos uno, Ramón? Un Reiser, ¿compramos uno? No. Hombre. Invita a Ramón a la ruta, güey. Vamos, güey. Que dice, que no, que se volteó otra vez. Pero yo no me volteo, güey. No, es que no. Al tamarindo lo vamos a invitar cuando quieran ir, nos paseamos en los aparatos. No. Compa, pues, muchísimas gracias por la atención, por el tiempo. Lo único que sí me gustaría que a esta cámara le regalaras un consejo a los morrillos esos que te ven y que les gustan tus videos y que están empezando en YouTube a lo mejor o en la música, nomás regalarles un consejito de vida para que se orienten. Pues si están muy morrillos, muy chavalillos, disfruten la niñez. ¿Qué más les puedo decir yo? Disfruten la niñez porque es algo que cuando uno está morrillo desea ser grande y cuando está grande desea ser morrillo otra vez. Así que disfruten la niñez porque es una nomás y enfóquese machina en lo que quieran hacer. Yo lo dije hace rato que como viniera viniendo, pero si te puedes enfocar desde una cosa, para cuando ya crezca vas a ser, pues, disfruten la palabra, pero una verga para eso que te gusta, plebe. Y échenle ganas, machina todo. Ya está, carnal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, güey. Pues nada, no sé qué quieras agregar, güey. ¿Qué se viene nuevo para Vitolías en el canal, con el conejo? Ahí se vienen con los plebes. Entonces, ando buscando allí, tengo visto dos, tres personajes que quiero meter al equipo BTL, pero siempre trato de verlos de lejos como son acá, que no se les vaya a subir en cualquier momento ni nada y darle para adelante antes que nada con ellos y todos. Se mira que está el chingazo. Pues yo te deseo todo el éxito del mundo, güey. La neta y de corazón te lo digo porque, pues, se ve, se ve lo que tú haces. Entonces, yo lo veo, pues, lo que hiciste con este güey, como me lo compartió, que no nomás lo haces porque quieres sacarle un provecho a él, pues, lo haces porque quieres verlo bien y te interesa que la gente le vaya bien. Entonces, pues, güey, de corazón te lo digo, güey. Te deseo todo el éxito del mundo y muchísimas gracias. Te dejo en los controles con Ramoncito. A ver, ven para acá, mijo. Entonces, vamos a cortar el video y te invitamos al podcast Ramoncito. Ahí está. Que muchas gracias por aceptar la invitación con Ramoncito. Acaba de llegar a los 100 mil suscriptores. ¡Felicidades, compadre Ramoncito! Ya le vale verga lo que pasó. Después de los 100 mil dice que le vale verga. Dice la gente, ah, 100 mil. Mételo, 100 mil aquí en este cuarto a ver si caben. Es el primer niño con síndrome de Down en México con una placa de 100 mil suscriptores en YouTube. Ay, qué chulada, no, muchas felicidades. Y vamos a echarle más ganas, vamos a ayudarlo, vamos a impulsarlo para que el viejo tenga la del millón. Si Dios quiere. Así va a ser. Vitor Líaz, muchísimas gracias, compadre. Igual a la orden aquí vamos a andar. Y recuerde que esta plática fue acá entre nos. Con el O.S.